Adriana Jiménez, la reconocida coach de negocios y famosa empresaria del sur de la Florida, quien es la creadora y fundadora del revolucionario concepto de financiación alternativa Midtown Pound Boutique, heredera y socia mayoritaria de la más antigua y reconocida cadena de tiendas de compra-venta E. Jiménez Asociados, llega a Barranquilla con un tiempo de brillar. Este 3 de agosto vive una experiencia que cambiará tu destino y el rumbo de tus negocios. Si eres una empresaria de éxito o una emprendedora, este evento es para ti. Para mayor información entra a www.tiempodabrillar.com o visita la tienda E. Jiménez Asociados Más Alcárez.